En nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias porque todo lo dispones de modo admirable y guías con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los seres humanos, concibiéndoles tiempo para el descanso y la honesta diversión, para el reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Dios Padre nuestro, pedimos tu clemencia para que este lugar, estas instalaciones deportivas, cumplan debidamente su visión, aborezcan el ocio y el recreo del Espíritu y aseguren la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con el trato fraterno y juntos vivan con alegría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. 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 y lo disfruta todo el mundo y eso vayamos de por cita la fiesta que se ve que se ven ya de por cita y en el momento en el momento en el momento pero juan carlos juan carlos fue un buen ciclista bueno y lo es y lo es ahora un poco abandonado pero sí y lo sigue siguiendo yo no sabía de dónde venía siempre y dónde la ponemos y dónde yo en el que me acuerdo hacemos una pista y ya pues este verano y ya se le metes una charca ahí estupendo que la vamos a cumplir una cosa muy fácil de los buenos y quiere una foto para el recuerdo con todos los presidentes porque él es un aficionado máximo y ha luchado por que estuve aquí donde está venga va quien quiera este nos pongamos en la foto tú dispones llama a quien quiera vallecas ya la estrenado o no la estrenó ya sí sí como va bien no tranquilo que pensé que pensé que venga venga gente joven hay toda la juventud y algo futuro y mar en paredes de mármol de piedra y la primera instalación como es cuando la vemos en la misma construcción El papel se hizo en las instalaciones del cápito de Cuba. Los emigrantes, navarros y bajos... Esto está un poco más alto de lo normal, ¿no? Dos pesos. Ya que ponemos pared, ponemos pared, que va la pelota. ¿Qué es tan malo con este cuadro aquí? ¿Tienes que hacer la pared pendiente? ¿Quién es que viene cerrado? ¿Ah, sí? Vamos a dejar cerrado. ¡Ahí! Es el chaval si es de baloncesto. Es el chaval si es de baloncesto. Es el chaval... ¡Eeeeh! ¡Es Perú! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ah! ¡No por este! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va a tirar! ¡Ahí va a tirar! ¡Ahí va a tirar! ¡Adiós! ¿Bien? ¡Bien! ¿Los nenes bien, se portan bien? Sí, se portan muy bien. ¡Prenominal! Y ahora con estas pistas mejor. Ahora más todavía, claro. Ahora sí se portan bien las pistas. Si nos atrevemos, venga, vamos a probar. Vamos a tirar. ¡Eva! ¡Muy buena, Erick! ¡Venga, a ver! ¡Más flojo, más flojo! Tienes así y duran las canastas. ¡Bueno! No lo tienes mal, no lo tienes mal, te la llevo. ¡A ver! Perdona, perdona, perdona. ¡No hay igual! ¡Venga! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Esta le ha dado miedo ya ésta! ¡Uy! ¡Esta es mini! ¡Eso vale, vale! ¡Eso vale, vale! Uy, no la cueles que me dejas mal, ¿eh? Uy, no la cueles que me dejas mal, ¿eh? Presidente, pie técnica. Sí, sí, sí. El presidente sabe por lo que nos colocan las manos. Sí, es que ya con ganas y energía. ¿Cuántas han tenido en alguna? Sí. Estaban los músicos trabajando, ya que tenemos muchos músicos. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¿Esto es de dónde? Esto es de la provincia. Para el presidente de la diputación. Venga. Ahí la tiene. Bien. Perdonen, perdonen. Laterales, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!